Bitcoin con dudas mientras las altcoins sufren. ¡Wow! Bueno, de momento tenemos a... 3.822 satosis por un dólar. Bueno, buen precio, buen precio. Esperemos mejorarlo en breve, seguro que sí. Bien, vamos por partes. Bueno, en primer lugar, FTX, que sigue el culebrón. La espereja del ex ejecutivo de FTX Salón, acusada de violar la ley de financiación de las campañas de Estados Unidos. Michelle Bond, ex candidata al Congreso de los Estados Unidos, y pareja sentimental del ex ejecutivo de la bolsa de criptomonedas FTX Ryan Salón, ha sido acusada de violar la ley de financiación de las campañas, según informó el jueves la Fiscalía Federal. Y 400.000 dólares de la bolsa de criptodivisas, en la que su expareja era ejecutivo. Aquí van saliendo las mierdas y sigue el ventilador dando vueltas. ¿A quién le dará la siguiente opción? Pues ya lo veremos. Bueno, el mayor culebrón y lo más peligroso, que como decíamos en el vídeo de ayer, ¡Pam! Vale, Macron diga que la detección de Pavel Durov fuera política, evidentemente. Claro, es que no ha sido política, ha sido ideológica y de control. Ideológica y de control. ¿Por qué? Porque Pavel Durov no es político, señores. Entonces no puede ser política. Estos cínicos asquerosos, para esto es lo más grave, es lo peor que nos podía estar pasando ya tan pronto. Bueno, pues ahí está. Por otra parte, se siguen sumando. La India también tiene a Telegram bajo investigación. Evidentemente tiene 104 millones de usuarios en Telegram. ¡Wow! Ya resulta que son todos malos, que todo es terrorífico y que en Telegram lo único que se hace es... Bueno, al final intercambiar información realmente, que no ves en los medios de comunicación. Y eso es lo que no quieren, que la gente no se entere, que la gente solamente se entere de lo que ellos quieren, que sepan o que vean. O sea, alucinante. Pero bueno, esto es así, el mundo es la realidad y no podemos darle la vuelta a las cosas. Pero sí podemos utilizar otras redes. Yo me estoy planteando, inclusive, dejar esta. Y cambiarla por algo más privado, algo más personalizado y algo que sea mejor para la comunidad. Pero estar fuera, inclusive, de YouTube. No sé, estoy planteándomelo muy, muy seriamente. En fin, ya veremos a ver cómo lo... Cómo lo podemos hacer y en qué momento. Bien, dicho esto, vamos a... Plaf, plaf, dominancia del USDT, que de momento quiere hacer aquí un rebodillo. Es normal porque lo que fue una resistencia, que fue un soporte, pues ahora tiene que intentar probarlo como resistencia. Nuevamente ya ha empezado ahí en estas horas bajas. Intentará ir a ella para, yo creo, posteriormente, hacer otro mínimo. Línea de tendencia. Yo miría en estos momentos a cuatro horas. Creo que es más interesante ver cómo está trabajando la cosa en cuatro horas. Y ahí es donde ver dónde podemos topar. Vemos que tenemos, bueno, pues una zona con una confluencia súper importante, que es la línea de tendencia. Como veis, cuerpos... Me voy a... Vamos a guiarnos... Si queréis más... Ahí, venga. Cuerpos. Partiendo de cuerpos, lo tenemos bastante claro. Si es que si partimos de unas mechas tan largas, es tontería. Estamos al final en el mismo punto. Si vamos de mechas a mechas... Si vamos a estas, no vale para nada. Pero vamos a la última mecha. Intentar coger tres mechas. Más o menos estaríamos en resistencia. Es donde comienza la resistencia. Pero por eso creo que es más coherente, porque las mechas son largas y sean los cuerpos. Es donde hay más toques. Y a partir de ahí, tener una zona de confluencia entre la línea de tendencia y la zona horizontal de resistencia que hay. Bueno, si la pasa... Bueno, puede estar divertida la cosa. Si no la pasa... Pues ya sabemos que la siguiente zona... Ya hemos probado una. Que veis este pivote que hay aquí. Con este soporte que hay aquí. Es donde nos hemos apoyado. La siguiente está en esta línea roja. Que es toda esta zona. Resistencia, resistencia, resistencia. Resistencia, lucha y para arriba. Bueno, pues es la que tiene que probar próximamente. Bien, esto si hacemos la inversa. Bueno, ya vimos que el gap cerrado, todas estas cosas. Que era un mini gap que se generó. No ha sido nada. Pero en los futuros, con lo cual, no hay mayor interés. Más allá de que tenemos que ir vigilando, ¿vale? También cómo esté el RSI, los indicadores, en los futuros del CME. ¿Vale? Nadie vaya a engañarse. Porque es el que manda. Si esto está en su indicador sobrecomprado, aunque el nuestro no lo esté y se da la vuelta, se va a dar la vuelta al mercado. Por otra parte, Bitcoin. Bueno, pues hiper-megalateral. Lateral un poquito descendente. Lateral correctivo. De una forma muy simple. Esta pequeña línea de tendencia acelerada. ¿Vale? Es de momento en el que nos hemos quedado parados. Primera zona de soporte. La misma que hemos dicho esta mañana. Tenemos un pivote en los 62.685 aproximadamente. Y el segundo, que tiene, aparte de esa zona, un toque, dos toques, tres toques, ¿vale? Cuatro toques antes de la ruptura, estaría en los 61.850 aproximadamente, dependiendo del exchange donde estés trabajando. Eso como zona de soporte me gusta mucho que siga haciendo lo mismo, cayendo hasta, pues bueno, quizás la zona de los 61.856 y ¡pum! Esa confluencia que hay con la línea de tendencia. Para muestra un botón, esta mañana hemos abierto una posición. Nuestros queridos amigos de PrimeXBT, si queréis, tenéis ahí debajo un link donde poder empezar a tradear de una forma muy cómoda, fácil y rápida. Y te dan un 7% extra para que puedas llevártelo a tu casa. No el 7%, sino los beneficios que tenga, que creo que ahora mismo están en un 10%, en un 7%. Bueno, pues justo la zona que hemos dejado la compra hecha esta mañana, pues evidentemente ha llegado y está empezando a rebotar. ¿Que no se compra más abajo? Bueno, pues con la que tenemos hecha, ya que vaya a donde tenga que ir. Llevamos 5 pavetes de beneficio, pues bueno, ahí se vayan quedando tranquilamente, no hay que ir a más. Y luego la siguiente zona era un poquito por encima, ¿veis? De estos puntos de apoyo que había aquí. Siempre lo compro un poquito por encima, ¿vale? Un poquito por encima, siempre. Igual que en este pivote hemos comprado un poquito por encima, siempre. ¿Vale? Importante, es un pequeño detalle importante, porque si vas justo a la zona de soporte, puedes quedarte fuera, como hubiera sido en este caso, si yo me hubiera ido justo a un soporte un poquitito más abajo. Fijaros que simplemente, qué tontería, ¿no? Si hubiera ido a este pivote justo exacto, me hubiera quedado fuera. Eso es lo que no hay que hacer nunca. Creo que os sirva como, bueno, pues como simple referencia a operaciones futuras que podáis hacer. Bien, vamos con Bitcoin en... Vamos a ir a diario, porque en diario está muy bien. ¿Qué pasa? Pues que empezamos a desgastar un poquito algunos de los indicadores y lo normal, lo lógico, vuelvo a repetir, es que los cierres que tenemos aquí, en el pivote, es una zona súper importante, ¿vale? Creo que sería ideal, ¿vale? Un retroceso a esa zona. Yo no sé si lo va a hacer o no va a hacer. El que manda es Bitcoin, no yo, evidentemente. Cualquier vuelta y vuelta al alza nos llevaría rápidamente a la zona de 68.500, que yo creo que es la zona en la que, de momento, es zona objetivo de todo este movimiento. Bien, ¿qué está pasando con el total market? Bueno, pues que ha llegado también a una zona de resistencia y busca soportarse en la parte inferior de toda esa zona de resistencia, ¿sí? Y es donde estamos. Mientras la aguantemos, bien, quizás podríamos tener un retroceso hasta la zona de 2.12, trillones aproximadamente. En principio está bastante bien, depende, que ya sabemos, de Bitcoin, porque las altcoins sufren un poquito, como hemos dicho al inicio del vídeo. Por su parte, la dominancia de Bitcoin va ya, intenta ir, ¿vale? Todavía tiene que salir de la zona, camino del escenario 2. Escenario 1 era llegar a la confluencia. Estamos en plena confluencia, tampoco podemos decir que es que la hemos rebasado. Escenario 2 es seguir subiendo y cuanto más suba, mejor. Cuanto más suba, ya os lo digo, mejor. Porque luego, cuando caiga, más margen van a tener las altcoins, ¿sí? Bien, esto en cuanto a la dominancia. La verdad es que lo está haciendo muy bien, sigue rompiendo todo, como debe ser. Vamos al dólar. Bueno, el dólar, de momento, hoy ha caído en esta línea verde que tenemos, sería muy antigua. Decimos que viene desde febrero del 23, o sea que, bueno. Su pérdida, que yo creo que la perderá, será en base a los 99,500, que es este apoyo que tenemos aquí abajo. Y, además, no solamente es un apoyo aquí, sino en la residencia aquí. Luego, su canal horizontal que hay en toda esta zona, por encima de los 97,750 aproximadamente, creo que debería ser la zona de parada después de la bajada de tipos de interés. Entonces, de momento, ya veríamos a ver qué pasa. A ver cómo se fortalece o no se fortalece el señor dólar. Bueno, por la parte de las altcoins, de momento, bueno, Trump está ahí cayendo un poquito, ¿qué tenemos por aquí? En la parte negativa tenemos Sanf, FSI, Polis, Matrix, SIS. Polis contra el USD, y contra el USDT un poquito menos, como siempre. Un 2%. TRB, un 8%. Bueno, de momento, está en una zona que tenía que sobrepasar. Ya dijimos que aquí podía ser, antiguamente, una zona de compra. Vino la crisis y no fue, fue un poquito más abajo. Esa zona ya la está pasando, pero igual va a ser una zona de soporte tremendo hasta que se perdió. Bueno, pues ahora lo ha pasado. Debe ser una zona en la que consolide el movimiento de recuperación. Phantom, también un 8%. Tonto, que tenemos por aquí, FIAR, LUNA, TONG, TONG, que está sufriendo un poquitón, un poquititón, pues se vuelve a buscar zona de suelo. Otra vez, a mí que hayan detenido a Padel Duroc, no me da como para que la moneda de TONG se vaya al carajo. Y vuelvo a repetir lo mismo, lo mismo que vimos aquí, fue una zona, no era un punto exacto, ¿vale? En la cual hizo suelos y a partir de ahí, boom. ¿Vale? Y catapum, pum, pum, chim, pum. Entonces, si hace lo mismo que hizo desde esta zona, aquí, hacia arriba, que yo creo que lo va a hacer, el pepinazo que va a meter TONG puede ser muy bueno. La cuestión es que, a ver, todo este político que hay, a Padel Duroc no le va a quedar más remedio que de alguna forma tragar, no le va a quedar más remedio, o sea, no es porque él no quisiera tal, no, no le va a quedar más remedio. En el momento de rompamos esta línea de tendencia, va a pegar un pepinazo importante. Creo que puede ser una buena oportunidad, sí. Vamos a ver cómo se siguen desarrollando los hechos, pero yo ya lo dije en su día, sin saber lo que estaba pasando ahora y sigo pensando lo mismo, creo que cualquier llegada otra vez a esta zona, la zona de los 4,80 más o menos, puede ser muy buena. ¿Que hay malas noticias con Padel Duroc y Bax, cae un poquito más? Pues compramos un poquito más, pero creo que está en una zona de oportunidad, igual que hizo en esta zona, también en una zona de oportunidad, que iban a irse a la mierda la moneda, que lo iban a deshacer, que iba a pasar de todo, bueno, pues ya está. Tenemos también Tier Human Rose, 6,61, 6,66, los PIS también andan por aquí, Jasmin con un retroceso de un 6%, aquí la tenemos, que llegó a la resistencia, no puede, bueno, pues a buscar dinerito nuevamente abajo, PP, un 5,91%, tres cuartos de lo mismo, llega arriba, bueno, pues ahora le toca soportarse en la zona, los cortos de Bitcoin, que también caen, llega otra vez nuevamente, zona superior, no puedo, pues me voy para abajo, relax, a ver qué va pasando, poco a poco, paso a paso, y bueno, estamos en 5%, hay bastante, hay un poquito de sangría nuevamente, Coti, Compound, bueno, Coti, perdón, primero antes Coti, está en una zona de soporte, si la aguanta bien, igual, estamos ante líneas de tendencia, que hay que ir pasando, ya pasó una, vamos a pasar las siguientes, a ver qué tal vamos, vamos a Compound, tres cuartos de lo mismo, vale, pues de momento la línea de tendencia está pasada, además que no hace falta tirarla, ya lo sabéis, pero bueno, vamos a tirarla por si acaso, la siguiente línea de tendencia, porque ya teníamos una que se abanicó, dos que se abanicaron, la tercera, estamos en una zona de confluencia, ¿verdad?, de la cual puede rebotar si el mercado le acompaña, y aquí tenemos un hombro, tenemos una cabeza y haría un segundo hombro, hay bastantes con ese mismo, esa misma configuración, ¿vale?, tenemos Noodle, FHB, ZRX, Ondo, otra de las grandes, bueno, pues ahí está, soportándose muy bien en la zona, Amphi y Dot, en la parte positiva, ¿qué tenemos en la parte positiva?, porque algo habrá, es poco, ya lo sé, pero algo hay, tenemos aquí hard, tenemos zano, intr, cirrus, fa, un 9.59, muy bien, 9.77, ahora hnt, que lo está haciendo muy, 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 muy bien, vuelve otra vez a zona de resistencia, debería de respetar esta línea de tendencia, ¿vale?, aproximadamente, no perderla en ningún momento, para, vamos, reventar la zona de los 7.90 en favor ya de ir a los 11. ¿Qué más tenemos por aquí?, Melos, que vuelve otra vez un poquitito a la carga, de momento soportándose en una de las líneas que tenemos marcadas, perfecto, ya marco una vez, dos veces, tres veces, la primera vez se fue muy abajo, la segunda vez un poquito menos, esta vez más o menos igual, a ver si coge fuerza y puede romper esa resistencia en el próximo ataque que haya. TKO también está positivo, y bueno, podemos observar, Link, pues que está ahí haciendo una recuperación muy buena, atentos a Link, sigo insistiendo, cuidado, en este ciclo, la que puede liar, porque, bueno, fijaros que de donde estamos, hasta el máximo histórico que tenemos aquí, a ver si me deja medirlo, tenemos un 338%, y yo, y yo pienso que va a llegar más que sobrado, o sea, bueno, y luego tenemos también por aquí, así, para terminar, a Solana, Solana, en 1.59, 159 dólares, muy muy bien, esta antigua línea de tendencia que tenía que pasar en su día, bueno, pues está, vamos a ponerla por aquí, se apoya aquí, después de pasarlo, aquí fue la resistencia, vuelve a ser resistencia, está en una zona con zona de resistencia horizontal, que aquí se apoyó, aquí fue resistencia, se apoyó, volvió a ser resistencia, vuelve a ser resistencia, bueno, pues a ver si en la próxima ruptura, nos vamos ya a por la zona de los 180, 183, que estaría bastante bien, y poco más, ya estamos, volvemos a lo rojo, vamos a terminar con Bitcoin, Bitcoin en 4 horas, está bien, 4 horas, de aumento la línea de tendencia, está acelerada, la está respetando, cualquier momento podría salir a la alza, sí, pero a mi modo de ver, sigo pensando que se tienen que relajar un poquito más los indicadores, para que vaya al alza, cuando pensamos esto, muchas veces resulta que llega, hace un punto al alza, y luego se apoya por encima de la zona en la que estamos, sí, lo hace muy a menudo, es muy cabroncete en ese aspecto, y luego, después de hacer eso, y decir, ya no vamos para arriba, te hace pum, y se apoya en las zonas que buscábamos, entonces, bueno, hay que estar atentos a esos movimientos, y lo que digo siempre, chicos, chicas, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, que ya habéis visto que las oportunidades vienen, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.